En el marco de las jornadas de presentación de balances del programa Talento Magdalena, los municipios de Plato y El Banco fueron escogidos para exponer ante rectores, coordinadores de instituciones educativas de ambas municipalidades, al igual que padres de familia y estudiantes beneficiarios, los mayores logros y alcances del programa en mención. Porque uno de los principales objetivos no es que entren, sino que se mantengan en el programa. Y no solo mantenerse, sino que sigan estudiando como yo lo pude hacer. Pero no solo eso, sino que vuelvan, que retornen ese conocimiento para transformar su municipio. Gracias a Dios y a la Universidad Magdalena por este hermoso programa. Nosotros somos la institución más rural que tiene el municipio de Guamal, es decir, la más lejana. Y estábamos habidos de oportunidades, no teníamos oportunidades para que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros educandos ingresaran al campo educativo superior. Gracias a este programa ya lo estamos logrando. Esto fue mi objetivo como persona de estudiar para poder capacitarme y poder ayudar a mi familia. Con mi municipio, ya que con mis conocimientos que voy adaptando en la universidad, así los puedo plantear en mi municipio para que su proyecto y la comunidad crezca abundantemente y no se quede en lo poco. Las jornadas brindaron la oportunidad de socializar los indicadores de este programa de regionalización e inclusión, creado para promover el acceso efectivo a la educación superior de los jóvenes magdaleneces. Me ayuda a formarme como persona íntegra, como persona capaz de ayudar a mi comunidad, capaz de ayudar a mi colegio, ayudar a mi familia. Y esto como que centraliza más mi enfoque a lo que quiero ser y a lo que tengo que ser para ser alguien en la vida y ayudar a mi familia. Somos un programa único a nivel nacional. Ni las grandes, ni la nacional, ni la de Antioquia, ni la UIS, ni la Universidad del Valle lo tienen. Y también la universidad, gracias a toda la voluntad política que ha tenido el ingeniero Pablo Vera, de tener un programa de inclusión que permita que los jóvenes con mejor desempeño lleguen a la universidad, es que este programa ha sido bandera. De manera simultánea, a este evento se desarrollaron jornadas de atención integral favoreciendo a padres de familia, beneficiarios del programa Talento Magdalena y la comunidad en general de los municipios de Plato y El Banco, ofrecidos durante el cierre de la Semana Andina 2019 para la prevención de parasos en adolescentes.